Tiene 18 años, la rompen las divisiones menores de Alianza Lima, es considerado una verdadera joya íntima y no contento con eso, ahora busque jubilar a Josep Mirbayón del plantel principal. Nos referimos a Enzo Borletti, el joven volante blanqueazul de gran categoría ya se sumó a los trabajos de pretemporada en el Alejandro Villanueva por pedido explícito de Guillermo Salas y de su comando técnico, quienes acomode el lugar quieren armar el mejor plantel posible para revalidar el título nacional en el 2023 y competir de igual a igual en la Copa Libertadores. Como lo habíamos adelantado, Enzo Borletti entrena con Alianza Lima por unos días en EGB. Poco a poco viene demostrando su capacidad y su estadía no será corta. Al hablar de Borletti, tenemos que hacer referencia a un jugador equilibrado en el medio campo y que sabe ordenar el equipo desde el aspecto defensivo. Por lo que si sigue en este camino de crecimiento constante, podría hasta ocupar un lugar en el equipo en reemplazo de Josep Mirbayón. Además de los refuerzos que se vienen conociendo en el plantel blanqueazul de cara a la próxima temporada, es sabido que en la interna de la institución no quieren dejar de lado la oportunidad de ver a los jóvenes talentos que durante los últimos meses han demostrado una enorme calidad y talento en su juego. Por lo que la chance de entrenar en el primer equipo para ser evaluados está latente. Además que ya vimos lo que ocurrió con Juan Pablo Goicochea y Sebastián Peneau al ser promovidas por Chicho. Lo mismo podría suceder con Borletti si es que mantiene una importante regularidad que le permita continuar demostrando sus verdaderas cualidades. Es justamente en ese contexto que la reconocida agencia de fútbol, GBG, compartió algunas de las características más resaltantes del jugador sensación que la ha venido rompiendo en las categorías menores del cuadro victoriano. Volante central de buen manejo de balón, elegante, con muy buen primer pase y muy inteligente para encontrar los espacios para generar jugadas ofensivas desde el medio campo. Suele jugar como único volante central, tiene un buen remate de media distancia y defensivamente realiza muy buenas coberturas. Ahora lo que faltaría es ver si Chicho Salas se anime a realmente darle la oportunidad de verlo alternar en el plantel principal y ya no sea solo tomado como quizá el nuevo ballón del equipo, sino que sea capaz de retribuir la tremenda confianza que han puesto en él en este tiempo. Por ello es que lo más probable que pueda suceder es verlo teniendo minutos en la Liga 1 para llevarlo de a pocos. Teniendo contrato profesional desde inicios de esta temporada, la nueva joya Blanque Azul cuenta con el escenario perfecto para demostrarle a su club de qué está hecho y de que a la vez puede ser muy útil en los objetivos que se tienen trazados para el siguiente año, tanto a nivel local como en el ámbito internacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Enzo Borletti estaría en condiciones de alternar en el primer equipo de Alianza Lima versión 2023?